Mi nombre es Martín Campoamor, tengo 37 años de edad y soy piloto de la Fuerza Aérea. Soy mayor aviador y estoy como desempeñando el cargo de segundo comandante de Escuadrón Aéreo Número 3, Transporte. Mi función acá dentro de la Fuerza Aérea y dentro del Escuadrón es comandar y planificar y organizar todo lo que son los vuelos, con las tripulaciones que se mantengan entrenadas y las aeronaves que se mantengan en su mejor estado, para realizar las misiones que no sean asignadas. Carrasco Torre, Dakota 2. Muy buenos días, señorita. Demora para la puesta al mar, sacamos a la esfera del equipo médico para realizar un traslado de órganos a Tocámbor y para confirmar el plan de vuelo y datos de piso. Bueno, las misiones que tenemos en la Fuerza Aérea y en particular la aviación de transporte son de transportar pasajeros, transporte de carga, búsqueda y salvamento, traslado de órganos y misiones no solo acá en el país, sino que en el estereotón. En lo que refiere al traslado de órganos, la Fuerza Aérea está comprometida en realizar todo lo que son las misiones de operaciones. La operación es tanto de traslado de órganos como el traslado de pacientes, personal médico y es una de nuestras fundamental armas para realizar todo eso, lo que son las misiones, no solo de transporte de pasajeros, sino también en lo que es traslado de órganos y personal médico. Cuando el llamado es para realizar así sea una búsqueda o un traslado de órganos, ya la responsabilidad no deja de ser menor. ¿Por qué? Porque ya uno está pensando en poder salvar vidas y en poder dándole un apoyo a la sociedad, en realidad, y nosotros estamos más que nada para apoyar a la sociedad. Entonces, en los momentos que nos llaman para realizar un vuelo de traslado de órganos, ya la disposición y todo lo que es referente al vuelo, uno lo planifica de diferente manera, porque las condiciones meteorológicas, a veces, o casi siempre cuando hace un traslado de órganos, nunca son las mejores. Siempre son adversas y bueno, uno tiene que afrontar esa adversidad y tratar de salir y ya el empeño o las ganas que uno le pone para poder salvar vidas ya es mucho mayor. No quiere decir con esto que con los otros transportes, las otras misiones, no hagamos lo mismo, pero ya uno la adrenalina es diferente, ya la predisposición es diferente, porque sabe que uno puede salvar una vida realizando una misión exitosa. La última vez que tuve que transportar un órgano fue el año pasado, fue en Tacuarembó, un personal médico, transportamos un personal médico, eran 12, el equipo médico en total, y fue en Tacuarembó. Ahí llegamos, el médico analizó la situación, retiró las piezas que eran necesarias para el trasplante, nosotros los esperamos en el aeropuerto de Tacuarembó y les pegamos enseguida para acá, cuando nos estaba esperando una ambulancia con el equipo médico y fueron al centro hospitalario donde era necesaria la intervención quirúrgica. Puede ser que termine la historia o no, porque a uno siempre le queda en la cabeza la misión exitosa que uno realizó, porque vino, llevó el equipo médico, lo trajo y trajo ese órgano para que otra gente pueda vivir. Y nunca sabemos de la historia en sí, de a dónde fue destinado ese órgano, si alguien fue trasplantado, sino porque el personal médico, con la rapidez que necesita para hacer esa misión, los médicos de la ambulancia salen urgente y uno no lo ve, a veces no ves a dónde va, pero en realidad uno, después de haber realizado con éxito la misión, uno se siente que sí, que se cumplió algo. Bueno, muy bien, ahí teníais la oportunidad de conocer qué es lo que hace Martín y el grupo de trabajo de este Escuadrón Aéreo Número 3 de Transporte. Muchos se pueden sorprender con esta función de la Fuerza Aérea que es realmente vital, ¿no? Para mucha gente que necesita un trasplante de órganos a tiempo, ¿no? Y recién manifestabas, ¿no? Ibas a Tacuarembó y yo lo primero que te pregunté es, la pista de Tacuarembó no debe ser muy larga, ¿no? O sea que se someten a situaciones también desde el punto de vista técnico complicadas. Sí, nos sometemos a veces a situaciones complicadas, pero siempre manteniendo los márgenes de seguridad correspondientes y también realizando especial énfasis en la instrucción y el entrenamiento de la tripulación. Es algo que en el Escuadrón no lo negociamos, que es la seguridad de vuelo. Primero que nada, la seguridad de vuelo, pero como decía ahí en el reporte, a veces las misiones estas como un traslado de órganos, una evacuación médica, que son tareas que realiza el Escuadrón, uno le pone algo más de lo que tiene, ¿no? Martín, ¿cómo es el manejo del tiempo, no? Porque, no sé cómo es, supongo que, no sé, te llaman a X hora y te dicen, mira, hay que trasladar ya un órgano, hay que ir hasta no sé dónde. Entonces, también como la presión también del tema del tiempo, de saber que ese órgano tiene que llegar para que justamente la persona que va a ser trasplantada lo pueda recibir en tiempo y forma. ¿Cómo manejás también esa presión? En el Escuadrón nosotros tenemos 10 aeronaves en el Escuadrón, con 4 capacidades diferentes. Para acá de Graname tenemos una tripulación que está a las 24 horas del día, durante los 365 días del año. Nosotros tenemos que, en el momento que nos avisan que hay un traslado, o nos informan que hay un traslado a tal lugar, que hay que llevar un personal médico, nosotros tenemos, en el momento que nos avisan, a una hora de despegar. Tenemos una tripulación de servicios que está constantemente con el teléfono, esperando que lo llamen, y tiene que salir urgente para la base, dejar todo pronto el avión, chequear meteorología, planificar el vuelo hacia donde es, que transporta, y quedar más pronto, esperando al personal médico, a los profesionales médicos que van a realizar la intervención. Nosotros nunca, nunca podemos llegar después que los médicos. Nosotros tenemos que estar con el avión pronto, para llevar a los profesionales para que realicen esa intervención. Esto es una combinación perfecta de velocidad y coordinación entre los dos ministerios, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Defensa, nosotros representándolo por la Fuerza Aérea. Martín, ¿cuál es el seguimiento que hacen ustedes de los casos después? Porque ustedes, en este caso, hacen un vuelo, ¿qué pasa después? El después es complicado, porque, como te decía anteriormente, acá lo que urge es la velocidad de realizar esa misión. Primero realizarla con éxito, y luego tiene que ser rápida la misión. ¿Por qué? Porque hay órganos, como la mayoría sabe, que hay órganos como el corazón, el lío, que duran cuatro horas de vida del momento que son extraídos. Entonces, nosotros, en el momento que llegamos al aeropuerto, está la ambulancia esperando, por eso se coordina. Son más de 100 personas las que están involucradas cuando hay un traslado de órganos. Entonces, nosotros, cuando llega, el médico ya se sube a la ambulancia con el órgano, o con los órganos que ha sustraído, y lo lleva para los pacientes que están en lista de espera. O sea, nosotros el seguimiento es muy difícil, es decir, capaz que me cruzo con alguien y capaz que lo traje al órgano y no lo conozco. No lo sabes, pero sí sabes que la historia tuvo final feliz, o sea, eso sí te enteras. Sí, eso sí, porque el médico, que siempre los que estamos en coordinación, nosotros estamos en coordinación con decenas de médicos profesionales, y con profesionales médicos designados por el Ministerio de Salud Pública o por el organismo rector, que realiza el seguimiento de los que están en lista de espera, y nos dicen, sí, mirá, fue realizado con éxito la operación, y ahora estamos esperando la evolución y ahí llega uno que da. Son los sentimientos, son ilanciados, ¿no? Es el sentimiento de felicidad, de esperanza, de ilusión, de que la misión fue cumplida con éxito. ¿Eras donante de órganos? Declarado, y ahora, justo en la ley, cambia la historia. Somos todos donantes de órganos, salvo expresa voluntad de contraria. Antes que había que hacer una declaración, que me parece un paso fantástico, ¿no? Para la donación de órganos. Pero estabas interiorizado del tema de antes. Estaba interiorizado por los médicos, porque cuando hacemos vuelos, este... Nosotros casi siempre hacemos vuelos que son más de 200 kilómetros donde están los órganos, ¿no? O sea, porque si es inferior la distancia, a menos de 200 kilómetros... O sea, ya se hace por tierra. Ya se hace por tierra o por un helicóptero, porque ya no es necesario, porque uno precisa la velocidad y el tiempo. Pero así nos interiorizábamos con los médicos y ellos estaban siempre diciendo, bueno, hay tantos donantes, hay tantas listas de espera, y a veces uno se los conmovía y es demasiada gente. Y no solo has transportado, digamos, órganos, sino también personas en casos muy graves, ¿no? ¿No? ¿Te acordás de algún caso así que realmente te conmovió, que te quedó, que decís, bueno, me llamaron, no sé, una noche así, y tenía que transportar a una persona que había tenido determinado accidente o...? Sí, fue hace tiempo, ¿no? Porque hace cuatro o cinco años que fue en salto un accidente automovilístico. Y también, este, fue a las dos de la mañana me suena el teléfono en casa y también... Porque lo que hablábamos anteriormente, cuando son traslados o evacuaciones médicas, nunca van a ser en el horario de la mañana, con la meteo bien y con el avión en perfectas condiciones. Claro, ¿por lo general es de noche? Por lo general es de noche, con la meteo que está en las condiciones meteorológicas de la zona adversa, y la pista a veces o le falla alguna radioayuda o algo, y está, uno se levanta a las dos de la mañana, sale corriendo hacia la base, deja todo pronto, planifica, y eso para que cuando vengan los profesionales médicos lo llevamos para operar, pero sí, fue hace como cuatro o cinco años en salto, así que la meteo estaba fea. Solo teníamos radar en la aeronave, pero ya cuando decolamos y eso, la ley de Murphy... Saliste de Montreo para Salto. De Montreo para Salto, el radar falla, falla, y está. Y ahí estaba la meteorología aérea adversa y bueno. Tuviste que volar, digamos, este... Sí, porque era la urgencia... Solo visualmente, digamos, solo con... No, no visual, instrumental, porque era de noche, pero la meteorología que uno... Con el radar es lo que lo ayuda donde están las tormentas puntuales, uno las puede esquivar. Pero si no lo tiene y de noche, uno va... Y bueno, está, corazón, garra... Y sale todo bien. Y sale todo bien. Bueno, muy bien. Martín, habitualmente a nuestros homenajeados les obsequiamos algunas cosas, pero creo que lo más importante es el reconocimiento de mucha gente, y en este caso hay un tape de saludos para vos. Bien, vamos a ahorrar. Gracias a ustedes, a esos pilotos que siempre están alertas para salir cuando reciben el llamado a la coordinación de trasplantes. Siempre están alertas para ir con el equipo de la coordinación a realizar operativos de donación en todo el interior del país. Y gracias a ellos, muchos pacientes uruguayos trasplantados hoy de corazón, de pulmón, de hígado, de riñones, han salvado su vida y han mejorado su calidad de vida, gracias a que esmerados pilotos y arriesgados pilotos han salido a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, incluso en condiciones meteorológicas muy dificultosas, en aeropuertos que no son los mejores en el interior del país, por salvarle la vida a algún compatriota uruguayo. Creo que están haciendo una labor muy importante para el país, pero fundamentalmente para un grupo de pacientes que han salvado la vida, gracias a ustedes. Hola, mi nombre es Gisela Rullier, yo soy madre de Andrés, de un añito de edad. Yo fui trasplantada hepática hace ya tres años, y bueno, gracias a ese trasplante hoy Andrés está conmigo. Creo que no es necesario decirles el profundo agradecimiento que siento a todo el equipo de trasplante y a estos trabajadores que vuelan a cualquier hora para que el órgano sea trasplantado y bueno, y nosotros podamos tener una vida normal y feliz. Muy bien, sobran las palabras, ¿no? Cuántas emociones Martín. Sí, creo que sí, creo que eso van a dar las palabras. Uno cuando hace este desempeño, esta función ahí de piloto y ayudando a la sociedad, no lo hace por un reconocimiento, lo hace porque lo sentimos y es porque es lo que queremos, ¿no? Uno entra, por lo menos hablo con palabras propias, de que uno entró a la Fuerza Aérea y las expectativas que uno tenía fueron no colmadas sino superadas de lo que me ha dado la Fuerza Aérea y la verdad que uno se siente orgulloso a veces de realizar estas misiones, más cuando son misiones que uno ayuda, son ayudas humanitarias, como realiza el escuadrón, de tareas de vuelos humanitarios en catástrofes, perdón, en los atos naturales. Estuve en Haití un par de años y la verdad que está representando al país, porque uno ya representa al país, ¿no? Porque no hablan de la Fuerza Aérea Uruguaya en la Unión Unida, sino que dicen que vayan los uruguayos, que vayan esto, y sentirse a veces recordado o que a uno lo tengan en la memoria es fundamental. La Fuerza Aérea tiene un compromiso con la sociedad, ¿no? Otorgando la prioridad absoluta a todas estas misiones de traslado sanitario y de materiales anatómicos con fines de trasplante. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo se llega a esto? Dando disponibilidad a todas las tripulaciones que tenemos, que son más de 37 efectivos entre personal superior y subalterno, que lo que realizamos es llevar a los profesionales médicos hacia el lugar donde ellos necesiten para un posible trasplante. Ahí ellos realizan un diagnóstico, un análisis de compatibilidad, los sustraen y bueno, nosotros pronto para darlo, y sabiendo que se puede cumplir con éxito la misión, y sabemos que si se cumple con éxito la misión, se puede salvar una vida. Muy bien, muy bien, Martín. Te felicitamos, de verdad. Nos gusta poder haber hecho este reconocimiento, no solo para cumplir contigo, porque vos la satisfacción ya la tenés, sino para que la gente pueda también enterarse de algunas otras funciones de la Fuerza Aérea que quizás para muchos pasan desaparecidos. Y tenemos ahí algunos objetos para que te lleves. Una mención en realidad de Puyol, es felicitaciones, es un reconocimiento por el trabajo que tanto tú, como toda la gente que trabaja en la Fuerza Aérea, y que hace que salvan vidas. Así que muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Quería, si me permití, con el tiempo, quería mandar un saludo a todos los efectivos del Escuadrón 3 de Transporte, al personal superior, al subalterno, a los pilotos, navegantes, los ingenieros de vuelo, el master cargo, operadores del sistema, el tripulante de cabina de pasajeros, y más que nada al personal técnico y al administrativo, que es el trabajo a veces que no se ve, porque nosotros somos los que volamos y es el que no aparece, y sin ellos esto sería posible. Muy bien, Martín. Bueno, para que le puedas sacar una foto a todo el equipo, te regalamos una cámara de fotos, para que puedas compartir momentos con tus compañeros. Un placer, Martín. Muchas gracias por acompañarnos. Felicitaciones. Vamos a la pausa, y seguimos enseguida en Día Perfecto, después de este ejemplo perfecto con Martín Campoamor. No se vayan.